Los problemas de ansiedad repuntan en nuestro país en personas mayores de 18 años. Las principales afectadas son mujeres. La ansiedad puede que las personas lo hayan tenido y no se haya manifestado en grados superlativos como se está presentando ahorita y estoy hablando de jóvenes, ya adolescentes de 18 años y personas adultas entre hombres y mujeres. ¿Quiénes lo sufren más? Las mujeres. Entonces, el trastorno de ansiedad tiene que ser atendido por la parte farmacológica que la tiene que ver un neurólogo o un psiquiatra, que muchas personas se resisten cuando uno le dice psiquiatra, pero el psiquiatra es la persona preparada, educada para dosificar el medicamento que se necesita para que den los neurotransmisores, que son los que están alterados, todo lo que es las sustancias neuroquímicas. Entonces, esa parte, muchas personas se quedan con esa parte y la parte psicológica la dejan a un lado. Y las dos partes son importantísimas. Gutiérrez explica las diferentes formas de expresión de la ansiedad. Yo quisiera decirles que la parte psicológica es para toda tu vida, porque vas a pasar por un tratamiento y la gente dice, no, es que no me quiero hacer adicta, pero eso te va a ayudar a nivelar los neuroquímicos. Pero la parte psicológica es que es lo que te trae la ansiedad, que es la preocupación, que es el miedo a lo que va a suceder, que es el temor a lo incierto, que son pensamientos irracionales. Son cosas que nosotros decimos que quizás nunca vayan a suceder. O, en otra de las cosas que yo creo es que entre más pensés en que te va a ir mal, pues te va a ir mal. Entonces, hay un círculo vicioso en esto. Y hay manifestaciones de la ansiedad, de llanto, de tristeza, de sudoración, de palpitación, de miedo a la muerte. Te llega a imposibilitar al trabajo porque te da terror, te da pánico. Y el pánico no solamente es el miedo, sino que es la incapacidad física y mental para poder hacer tus actividades, para poderte llevar bien con las demás personas. Noticias 12, Darlen Tellez.